Mi nombre es Erick Taracena Cascante y mi nombre es Víctor Calvo Solís. Nosotros somos artesanos de San Pablo de León Cortés, lo que se conoce como Zona de los Santos. Venimos a presentar nuestra colección bandolas de café, que son collares y aretes confeccionados con granos de café tostado de la Zona de los Santos, madera extraída de las bandolas de las matas de café y fibra de cabullo. En nuestro taller procesamos las bandolas de café, cortamos las diferentes piezas que requerimos para la confección de los collares, también pulimos cada una de las piezas, aquí podemos apreciar uno de los separadores y también como pulimos las hojas que forman parte de los diferentes diseños que manejamos en la colección. Aquí podemos apreciar como a través del proceso de pulido, mejoramos las hojas ya una vez cortadas, de tal manera que resalten los detalles de la madera de café. Por otra parte, con los granos de café ya una vez preparados y perforados, confeccionamos el resto de las piezas que también forman parte del collar y de los aretes. Es mediante este proceso que transformamos las bandolas de café y las vamos convirtiendo en las diferentes piezas. Acá podemos apreciar como quedan por ejemplo los separadores, las hojas, y también como con la utilización del café tostado de la zona de los santos, lo vamos convirtiendo en aretes y collares de diferentes estilos. Por último, después de todo este proceso, es que les presentamos orgullosamente nuestra colección Las Bandolas, acá desde la zona de los santos.